Música Amigos aquí estamos en la página web de nuestros amigos de Editemos PES Dejaré el link de la página de descarga y demás De la nueva liga de Qatar, ya va la primera vez que sacan la liga de Qatar Disponible las estrellas de la liga de Qatar Brutal el trabajar, si vemos muchos rostros verdaderos como Mansukit Entre ellos Braimi, Mansukit y compañía Una liga que como sabéis tiene bastantes estrellas Estrellas retiradas Gracias a dos grandes editores como son Gustavo y Christian Nippon Llega este gran Open File, ojo chavales, con dos equipos Dos más equipos de la segunda división Sponsor para todos los equipos de equipación actualizada Y estrategia actualizada Gran trabajazo de nuestro amigo como hemos dicho Levi y Nippon De la liga de Qatar, chavales Brutal, una liga random si queréis Una cosa más especial, aquí tenéis esta liga Para hacer vuestra liga máster en esta liga Y después jugar la Champions de Asia Como sabéis la tenemos totalmente licenciada en el juego Aquí vemos a Mansukit Vemos a todos los kits de los equipos Brutal el trabajazo, de verdad brutal De la liga de Qatar Aquí vemos a Moreno, a Héctor Moreno Aquí vemos también a Gursunzong de Islandia Y demás Chavales, esta liga Suplementa a la liga japonesa Bueno, o a la liga que tengáis en Asia Si tenéis la liga japonesa, la liga coreana La que tengáis vuestra liga Sustituye esa liga Chavales, está en 1024 Créditos, como he dicho Gustavo Levi Y Christian Nippon Trabajazo, dos grandes editores De la comunidad ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, le damos a presionar aquí Y aquí es un tanto más raro Porque es en Google Drive No pasa nada Ve ahí que está en todos los equipos Lo que hacemos escogemos Marcamos Marcamos todos los equipos Marcamos todos los equipos Nos vamos a estos tres puntitos Le damos a estos tres puntitos Le damos a descargar Y se descargará todo nuestro Opción File comprimido Como vemos aquí abajo Lo abrimos una vez descomprimido Y una vez descomprimido Nos aparece esto El Opción File Completo El Opción File completo Amigos ¿Qué tenemos que hacer? Coger un pendrive Formatearlo Y crear una carpeta web Le damos a nuestro pendrive Le damos a formatear La advertencia Lo formateamos Y listo Nos vamos a nuestro USB Creamos una carpeta Con WPS en mayúscula Como siempre WPS en mayúscula Nos vamos a la descarga A la descarga Marcamos todos los equipos Le damos a extraer carpeta especificada Nos vamos a la USB Carpeta WPS Y vamos Chavales Esto es Para Playstation 4 Esto es para Playstation 4 Para PC Como siempre os digo Carpeta documentos Carpeta Konami Carpeta Save Y vamonos a nuestro PS20 Bueno amigos Una vez nuestro PS20 Nos vamos al modo editar Como siempre Modo importar exportar Muy importante amigos Si tenéis la liga japonesa Que era mi caso La que tenía Lo que tenemos que hacer Es irnos a importar exportar Y borrar Las imágenes Como yo me pregunté Como se borran los equipos Los equipos no se borran Se borran nada más que los kits Los equipos ya se borran Cuando tú suplementas uno dentro Nos vamos a A borrar Inuniformes Y borraríamos Los de la liga japonesa O la liga que tengáis En la liga En la liga ficticia De Asia Nos vamos a importar exportar Importar Equipo Marcamos todo Ojo Hay que marcar las dos casillas Porque Porque Son ligas editadas Como la Bundesliga Y demás así Que tenemos que marcar las dos casillas Para que salgan todos los jugadores editados Una vez así Se implementarán los 14 equipos De la liga de Qatar Gracias a nuestros amigos De Editemos PES Levi y Nippon Bueno amigos Una vez implementado los equipos Nos vamos a importar campeonato Marcamos todos Y le damos A ok Y se implementarán los campeonatos Una vez implementado los campeonatos amigos Nos vamos a composición De campeonatos Composición de campeonatos Nos vamos al número de equipos Nos vamos Y ponemos 14 equipos Nos vamos a Asia Y nos vamos a complementar La liga de Qatar Una vez así Ya tenemos el campeonato Qatarí Totalmente editado Qatar Starly La liga de las estrellas de Qatar De hacer nuestros amigos De Editemos PES Voluntar el trabajazo Con todos los kits Y rostros editados Aquí vemos el equipo de Buzufá El Marfí El equipo de Abel Hernández El equipo de Héctor Moreno Antes de comenzar Cualquier Cualquier Partido Un ejemplo Si yo quiero jugar Una algarrafa Con Un Qatar SD Salen las plantillas Totalmente malas ¿Qué tenemos que hacer? Desactivar Las plantillas Antes de empezar Cualquier partido Hay que desactivar Las actuaciones en vivo Para los jugadores Totalmente editados ¿Cómo se hace? Con el joystick derecho Pulsamos el R3 Desactivar Las actuaciones en vivo Una vez actualizada Ya tenemos Los equipos Verdaderos para jugar Y nada amigos Aquí estamos Con la Liga de las Estrellas De Qatar Vía Editemos PES Levi y Nippon Han hecho un trabajazo Espectacular Si quieres tener La Liga de Qatar De las Estrellas de Qatar Este es tu opción File Aquí vamos a disfrutar Un partido entre el garrafa Y el Qatar SD Vemos saliendo Los jugadores Al terreno de juego La saca Algarrafa Héctor Moreno Adelín La toca El equipo La recupera Galvez Muy bien Toca la algarrafa Uf La tuba Algarrafa Con algo me quedo disfrutando De esta Gran opción File De las Estrellas de Qatar Vía Editemos PES Levi y Nippon Nada amigos Espero que te haya gustado El El Opción File De otro amigo De Editemos PES Como siempre Un gran trabajazo Brutal Todos los Opción Files En nuestro canal Tutoriales y demás Y Trabajazo también De Levi y de Nippon La Liga de las Estrellas de Qatar Para tu PES 20 Brutalísimo Suscríbete al canal Revienta el like Nos vemos en el próximo video Activa la campanita Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.